Hola a todos, soy NeoTao y estamos en el episodio número 6 de Heavy Rain. Nos habíamos quedado tras la investigación de la escena del crimen donde estaba el niño que había muerto, ahogado. Hemos encontrado un poco de sangre y huellas y demás, así que nada, vamos a continuar con la historia. No, me voy a quitar las gafas yo creo ya. Vale. No, no me he puesto el cinturón. Espero que no pase nada por no haberme lo puesto. Vale, volvemos otra vez con el padre, insecto, mariposa, pues la verdad es que yo veo un murciélago. Esto, un lobo. La cabeza de un lobo. Un escarabajo. Un cangrejo. Un cangrejo. Sangre, muerte, sombra. Parece la muerte, ¿no? Muerte. Muerte. Con la guadaña. Sí. Qué mal está este ya, sometiéndose a cosas de estas. Tengo los resultados de tus escáneres. Todo parece normal. No hay daño físico debido al accidente. Pero estoy preocupado por tu condición psicológica. Sé que no es fácil, pero debes empezar de nuevo, Ethan. No eres responsable de lo ocurrido. ¿Qué no dice? Jason está hablando con el cuerpo. Si hubieses acabado la pasta antes. Claro, tú hubieses quedado con el globo. No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo. ¿Cómo estás aún? No sé. No sé, no sé, no sé qué puede ser. Sé que está decepcionado conmigo. No soy el padre que solía ser. Es un gran chico. Se merece algo mejor. ¿Y tú, Ethan? ¿Qué sientes tú? Me siento anestesiado. Como si nadie fuese real. A veces me digo que todo esto no es más que una pesadilla y que despertaremos... Es que difícil aquí seleccionar lo que decir. ¿Hay algo más que quieras decirme, Ethan? A veces pierdo el conocimiento. Son momentos en los que no sé lo que hago. Recobro la conciencia más tarde. En otro lugar. Cómo mola. Te puedes levantar ahí y sentarte con este pibe. ¿Cree que tendrás algo que ver con el accidente? Sufriste una conmoción masiva y estuviste seis meses en coma. La verdad es que no sabemos qué efecto puede tener eso en el cerebro. Joder, sí que ha acabado mal el hombre. La sesión ha terminado. Continuaremos esta conversación la semana que viene. Has tenido suerte, Ethan. Casi nunca se sobrevive a un accidente tan traumático. ¿Suerte? No me siento precisamente afortunado, doctor. Eso digo yo. Bueno, vamos a ver lo que hay que hacer ahora. ¿No vas a jugar con los otros niños? El niño está más aburrido. Problema. Hambrito. No. Voy a preguntar por el colegio. Bien. Lo haremos bien. Vale. Joder. ¿Ocurre algo, Saúl? No. Estoy bien. Mentira. Y la verdad, tu padre. Saúl parece muy triste. Ojalá pudiera remediarlo. Pero ahora no me veo capaz. Tenemos problemas de comunicación. Es como si nos estuviésemos distanciando. Hombre, un poco, ¿no? De jugar a hacer eso. El colegio. Macho, el colegio. Debería haber tenido problemas en el colegio por mi culpa. ¿Qué puedo hacer para animarle? A Saúl le encantaba ir al parque. Reírse y jugar. Joder. Era tan feliz. Pero eso era. Antes. Con Jason. Por tu culpa, macho. Vamos a ver. Ya no puedo hacer nada más aquí. ¿Sabes usarlo? No. La verdad es que nunca consigo. Vamos a ver. ¿Puedo probarlo? Eras tú. ¿A que mato a alguien? Otro niño. Vamos. Ahí va. A Mordor. Me va a dar la mano. Venga, otra vez, otra vez. Que sí, que sí. Venga, va. Vamos. Ahí va. Hay que estar atento. No me lo esperaba. ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Ahí está. Venga, otra vez. ¿Qué estáis? ¿Ya no lo tira más? ¡Hala! Creo que lo ha tirado muy lejos. ¡Hala, joder! Yo, papá. ¿Quieres intentarlo? No podría hacerlo. Vamos a intentarlo juntos. Venga, chaval. Lo más importante es conseguir la posición adecuada. Este tío es un amo, ¿eh? Y un poco recta y un poco a la derecha. ¡Lanza! ¡Qué viene, qué viene! ¡Ahí va! ¡Qué buena! ¡Lo he perseguido, papá! ¡Bien hecho, Sam! ¿Te has visto? ¡No era tan difícil! Vamos, el niño ya está más feliz que una pérdiz. Si se puede decir eso. ¡Vale! ¡Eh, me he hecho, chaval! No me deja decir alegría. ¡Tío vivo! Los columpios. ¿Quieres montarte en el columpio? Yo te empujo. ¡Vale! ¡Venga, chaval! ¡Ven! O anda que viene un poquito corriendo o algo para jugar. ¡Nada, nada! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Suelto! ¡Sí! ¡Ahí he fallado! ¡Venga, otra vez! ¡Papá, no estás empujando! Es que tu padre es un poquito... ...malo. ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos, papá! ¡Más alto! Hay que jugar con el mando de arriba para poder darle bien así. ¡Uy! ¡Venga, dar la vuelta! Ya verás, qué alto. ¿Esto qué? ¿Para cuando quiero? ¡Ah, ya está! ¡Ha sido genial! ¡Vaya, se va animando el chaval, por lo menos! Parece que se lo está pasando bien. Hacía mucho tiempo que no veía esa sonrisa. A ver si se me ocurre algo que hacer con él. ¡Ah, el tío vivo, este! ¿Ve a hablar aquí con el de la taquilla? ¿No? ¿Y qué puedo hacer por aquí? A ver... ¿Qué más juegos hay? ¿Este tío qué es? Un taur. Quiero un paquete de chicles y de fresa, por favor. Gracias. Niño, te pongo capirnos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Charval, ¿dónde está mi hijo? Dale, columpio, antes. ¿Se ayuda el banco a sentarse? Mírale. Oh, cagada. Gracias. Te lo agradezco de todos modos. Hace siglos que... No subo un balancín. ¿Qué dices? ¡Sí! Venga, chaval. Vamos a volar. Uy, peligroso eso. ¡Hazme volar! Eso es. ¡Ah, vaya mierda! No está saltando ni nada. Ya puedo hacer la pelea perfecta. Esto es facilísimo. Ahí, ahí. Se ha dado para arriba. Parece que vaya, ¿eh? Será mejor que me quedemos. Vale. Venga. Sabes, a veces me acuerdo de antes. De cuando Jason todavía estaba aquí. A veces me gustaría que todo pudiera ser como antes. Yo también, Sao. Yo también. Lo de piña. ¿Qué? Pero va a hacer los gires, hombre. De una manera de andar un poco más despacio. Así. Venga, pues vamos a montarle en el caballito este. Tío, vivo. Es un dolar. Vamos, chaval. ¿Qué le pasa? Se está rayando el tío ahora. Sí, se está rayando mucho. ¿Qué le pasa? A la lado otro vaído de esos. Que aparece luego y no sabe dónde está. Míralo. ¡Hola! ¡Ostras! No me ha dado tiempo. Casi me atropella. Bueno, voy a dejarlo aquí. Que parece que se queda interesante la cosa. Espero que os haya gustado. Votad, comentad y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!